Hola doctores, somos Inmasdent y en el diccionario dental de hoy la palabra es COVID-19, el cual es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, que tiene síntomas similares a la gripe, como pueden ser fiebre, tos, fatiga, pero puede complicarse y producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y en casos más extremos, la muerte. Y aunque sabemos que no es un término propiamente dental, para nosotros es súper relevante, ya que debido a los aerosoles que se generan cuando trabajamos, estamos sumamente expuestos a contagiarnos. En este artículo de control de infecciones en odontología durante el COVID, mencionan todos los nuevos protocolos que se implementaron para buscar reducir al máximo el contagio. En este cuadro está un consolidado donde hablan desde el teletriaje hasta la limpieza cuando el paciente se retira, pero queremos hacer énfasis en algo, y es el uso de succión de alta y baja potencia, ya que esta es clave para poder reducir la generación de aerosoles. Este otro artículo revisa el uso de enjuagues bucales contra el COVID. Aquí mencionan que luego de usar 15 ml de clorixina al 12%, se puede suprimir el SARS-CoV-2 por hasta 2 horas. También sugieren que el peróxido de hidrógeno al 1% puede ser efectivo, ya que el SARS-CoV-2 es vulnerable a la oxidación. Y finalmente, creen posible la acción del cloruro de cetilpiridino contra el SARS-CoV-2 gracias a su acción contra virus. Y ahí en del lado de la innovación, se utilizó la teleontología durante la pandemia para hacer teleconsultas, telediagnósticos, teletriaje y telemonitoreo. Sabiendo que tuvo sus limitaciones, fue una herramienta útil, con gran potencial, para en el futuro poder implementarla y así reducir costos de tiempo y de transporte. Y como aporte de InMazdent, les presentamos el Aerosolution Pocket, un verso flexible que tiene un extremo, un adaptador impreso en 3D, donde puedes colocar la cánula de succión. Esto permite que este asistente dental de bolsillo pueda con simples movimientos colocar la cánula en cualquier zona de la boca, asegurando así la succión constante de aerosoles, mientras tú sigues trabajando cómodamente. Si aún no eres parte de esta gran comunidad, únete. Y no olvides que este miércoles a las 8 tenemos tu primer encuentro virtual, donde compartiremos y sortearemos un Aerosolution Pocket. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video